¿Qué es la emérita? Es la encargada de la decoración del palacio, donde debajo de las alfombras se esconde un gran misterio. En febrero de 1963, la emérita junto al rey Juan Carlos iniciaron su vida juntos en el recinto palaciego. Aquel sitio monárquico que después de seis décadas continúa siendo uno de los lugares más emblemáticos de la historia de España y que algún día será el hogar de la princesa Leonor, la futura reina. 40 millones de pesetas costaron las reformas que hicieron la reina Sofía y el rey Juan Carlos una vez que se instalaron en Zarzuela hace 60 años. Para aquel entonces, eligieron resaltar a través de la decoración la arquitectura de vanguardia, donde se puede apreciar el trabajo exterior de ladrillo rojo ribeteado con piedra local de guadarrama y tejado de pizarra. Con el paso de los años fueron ampliando el hogar, por ejemplo, agregaron una planta, una capilla y una piscina. En cada espacio de Zarzuela se puede observar cómo la reina Sofía disfruta del estilo renacentista castellano, de los muebles portugueses heredados de los condes de Barcelona y de los grandes ventanales que ayudan a mejorar la iluminación de cada habitación en donde se aprecian los candelabros de plata. Pero no es lo único que hace especial al hogar, la decoración de sus paredes con columnas jónicas y cuadros también contribuyen. Para la reina Sofía, los detalles de decoración más importantes están en las estancias privadas, donde la emérita pasa mayor tiempo junto a su hermana. Uno de estos espacios es una habitación compuesta por varios juegos de sofás y sillas agrupadas por sectores, que combinan el mismo tapiz con las cortinas florales sobre un fondo crema. Este salón privado, como el resto de la casa, cuenta con alfombras que esconden los pisos de madera cuadrados y claros en comparación al tono de las puertas de aire vetusto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.